La bella luz No me digas mentiritas, mi amor Me hace muy bien que tú me estés engañando Ahora que yo ya te traje a mi casita Y oficialmente mi papá ya te ha aceptado Como mi novio y el cuñado de mi hermanita Esa mujer cual te todo dice amores Y que una vez se cruce nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien que yo que te entregué mi vida No va a aguantar que tú te veas con tu amiga Yo que mi amor es grande y grande y no es asiego Para no ver el mal papel que soy haciendo No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas que yo sé bien la verdad Que con mi amor tú estás jugando Para mi padrino Miguelito Miranda ¡Aranca, rencor! ¡Aranca, rencor! ¡Aranca, rencor! NIN textedado Como mi novio y al cuñado de mi hermanita Esa mujer con la que tú dices amor Es que que una vez se cruce nuestro camino No puede ser que te siga conquistando Y que tú dejes que me siga molestando No está muy bien que yo que te entregué mi vida No va a aguantar que tú te verás con tu amiga Y aunque mi amor es grande, grande y no es asiego Para no ver el mal papel que soy Haciendo no me digas mentiritas que yo sería la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas que yo sería la verdad Que con mi amor tú estás jugando No me digas mentiritas que yo sería la verdad Que tú me sigues engañando No me digas mentiritas que yo sería la verdad Que con mi amor tú estás jugando No, 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 no me digas, no me digas